V1, ahí nomás es lo que dice, márquenlo con más En California radico, esa es mi zona Pa'l negocio, que navego, se ocupa huevos Pistola 45, nunca suelto Los heredos, por donde yo ando, yo me prevengo A veces desaparezco y no me ve Agarro vuelo, fumándome uno, por el freeway Con un pase me activo, muy de repente Puedo aguantar, varios días, amanecerme Permíteme presentarme, hervé mis iniciales Bien dispuestos pa' torar Música Me encelaron recuerdos, tiempos pasados Fue muy difícil, pero aprendí, pasando el tiempo Más logrados aguanté, pero sirvieron Pa' superarme, salí adelante, con mucho esfuerzo Soy bravo cuando se ocupa, nunca hay miedo No me gustan, un día yo les cae conmigo A mi Dios los me han querido ver pa' abajo No se les hace, ando en las calles, sigo chambeando A mi padre un abrazo, sus consejos no olvidado Donde quiera que yo ando Ay, que dos corredazos, claro que sí Ay, que dos corredazos, claro que sí